El presidente de Ucrania, Pedro Poroshenko, inauguró el nuevo escudo que protegerá el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl, escenario en 1986 de la mayor catástrofe atómica de la historia, para evitar fugas radiactivas. El gigantesco escudo denominado nuevo sarcófago seguro es un arco de hormigón y cemento fabricado en Ucrania para cubrir por completo los restos del reactor, a fin de garantizar la seguridad del lugar durante los próximos 100 años. El metal utilizado en la construcción pesa 3.5 veces más que se utilizó para la famosa Torre Eiffel. Además, el interior está cubierto de policarbonato, material capaz de impedir que se fuguen partículas radiactivas. El enorme sarcófago no pudo ser construido junto a la central, por lo que fue fabricado en otro lugar y trasladado sobre rieles hasta Chernobyl. Poroshenko dijo que el escudo fue diseñado para evitar la contaminación nuclear en Kiev, Ucrania y en el resto del mundo. El escudo, financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, tuvo un costo de 1.500 millones de euros y mide 275 metros de ancho y 108 metros de alto. Notimex.